Hola, bienvenido al módulo Evaluación de Datos, Información y Contenido Digitales. Mi nombre es Roberto Sotomayor y en esta parte voy a presentarles el curso que vamos a desarrollar. Veremos la competencia general que esperamos puedas desarrollar satisfactoriamente. Veremos los temas a tratar en el curso desde una perspectiva bastante amplia. Así como indicaciones del sistema de evaluación y otros detalles adicionales para que puedas iniciar de la mejor manera este curso. Tenemos la siguiente competencia general. Al finalizar el módulo, el participante podrá evaluar los resultados de la búsqueda de información, pertinencia y fiabilidad. Y conocerá el uso de los gestores de información para ordenar la información recuperada. Es decir, cuando acabemos este curso, es importante que tú puedas evaluar los resultados de tu búsqueda de información que realizaste en el curso anterior. Y aparte de evaluarlo, también puedas ser capaz de registrarlo. Es decir, de tenerlo o ordenarlo para que le puedas dar un uso. Entonces, por un lado tenemos la evaluación, tanto de la pertinencia y fiabilidad de lo que has encontrado. Y por otro, también sepas cómo organizar esa información para que la puedas trabajar. Los temas que vamos a desarrollar en este curso, pues vienen o están dentro de la fase del diseño de una estrategia de búsqueda de información. Específicamente, estamos viendo los dos últimos puntos. Anteriormente, en el curso pasado, hemos visto la planificación y la ejecución de la búsqueda de información. Es decir, hemos planificado nuestra estrategia y la hemos ejecutado. En este curso, lo que vamos a ver es la evaluación de lo que hemos encontrado. La evaluación de las fuentes de información, tanto su pertinencia. Vamos a ver si nuestras búsquedas fueron precisas y, en todo caso, volverlas a reevaluar. Y principalmente, vamos a revisar los criterios que debemos tomar en cuenta para garantizar la fiabilidad de las fuentes de información que hemos encontrado. Nosotros hemos hecho búsquedas en fuentes de información en internet recomendadas, pero también en base de datos de la biblioteca. Sin embargo, la información que podemos recuperar en internet es mucho más amplia, de fuentes diversas. Entonces, debemos tener ciertos criterios que nos permitan evaluar la información que nosotros hemos recuperado. Y por último, en la última parte del curso, lo que veremos es su registro. Es decir, no solamente basta con encontrar información confiable y pertinente, hay que organizarla de algún modo y guardarla. Vamos a utilizar un gestor de referencia Mendeley y vamos a explorar algunas de las pautas generales que tiene Mendeley para poder organizar la información. Crear carpetas y extraer la información y agregarla en Mendeley. De tal manera que podamos recuperarla en cualquier momento para usar esta información. Con respecto al sistema de evaluación para esta asignatura, esta consta de dos partes. La evaluación teórica y la evaluación práctica. En la evaluación teórica, se calificarán los foros formativos que tienen un peso del 20%. Y en las autoevaluaciones, también tienen un peso del 20%, en donde se considerarán hasta tres intentos, tomándose en cuenta la nota más alta. En los foros queremos que, a partir de los temas tratados, puedas conectarlos con tu experiencia del día a día y reflexionar sobre ello. Y las autoevaluaciones no deberían presentar un inconveniente si es que estás al tanto de las sesiones que desarrollaremos y el material compartido. En el caso de la parte práctica, se va a presentar un producto académico que equivale a un 60% de la nota final. Es el porcentaje mayor que nosotros tenemos. Básicamente consiste en plasmar en algo concreto los temas interiorizados para que, a partir del curso, puedas ir creciendo y convertirte en un experto en búsquedas de información. ¿Por qué es importante evaluar la información recuperada? En el anterior curso, nosotros hemos visto dos fases de la planificación de una estrategia de búsqueda. Hemos visto la planificación y la ejecución. Ahora vamos a ver las otras dos partes que son muy importantes. La parte de la evaluación es primordial porque nosotros debemos saber si es que la fuente de información que hemos encontrado son confiables y son relevantes para nuestra investigación. Es decir, son pertinentes. Puede variar la cantidad de información que encontremos. Puede ser abundante o poca, pero lo que necesitamos saber es si es pertinente para nuestra investigación. Ese es un punto. El otro punto es, muy aparte de las fuentes de información que hemos recomendado o las que hemos utilizado de biblioteca, hay una gran cantidad de información en Internet y nosotros tenemos que evaluarla. Tenemos que saber si es que son fuentes confiables para poder incluirlas en nuestra investigación. Entonces, este curso apunta a que podamos tener algunos criterios generales en que podamos distinguir si es que estas fuentes de información son fiables, son confiables. Y también tenemos que ver la pertinencia, es decir, que puedan resolver mi necesidad de información. Por otro lado, otro aspecto que también es importante tomar en cuenta es el registro. Es decir, de nada tiene que yo haga una búsqueda y encuentre esa información si es que no la puedo organizar y guardar de alguna forma en que yo pueda recuperarla posteriormente. Entonces, son dos puntos importantes que vamos a ver en este curso. La parte de la evaluación de la fuente de información y la parte del registro, donde guardar nuestras fuentes de información que hemos encontrado. La fuente de información y la parte de la fuente de información y la parte del registro.